Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el reto 156, donde lo que buscamos es hacer un indicador de aguja, como veis, que estamos viendo ahora en pantalla, pues con la lectura de un sensor cualquiera de la placa microbit, podría ser un sensor externo, pero vamos a utilizar uno que ya lleva la placa y así no tenemos que conectar nada más. Vamos a manejar un servo y vamos a ver cómo adaptar esos valores del sensor a un indicador de aguja de este tipo. Y bueno, es un reto bastante básico. Antonio se ponía en contacto y me decía, ¿hay algo que no estoy viendo? ¿Hay algún truco? ¿No le estoy viendo los tres pies al gato? No, el reto es el que es, ¿vale? Pero vamos a hacer más retos básicos, por decirlo así, igual que hemos creado el canal dentro de Telegram, pues más para principiantes. Vamos a pensar más en esas personas que están empezando y que les viene muy bien este tipo de proyectos más básicos. Así que nada, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, pues ya tenemos, digamos, una relación de nuestro sensor, que en este caso hemos utilizado de la luminosidad. Si le apuntamos con la linterna, pues veis cómo cuanto más apunte, pues más, digamos, se me va hacia ese puntito del sol. Y bueno, pues al final el reto 156 está resuelto simplemente adaptando con un dispositivo de indicador de aguja, adaptar la lectura de un sensor para que podáis utilizar este tipo de indicadores que pueden quedar tan chulos. Podríamos poner más servos, evidentemente con más sensores. Así que nada, nos vemos en el siguiente reto que puede ser tan básico como este porque vamos a hacer más retos de este tipo. ¡Hasta luego! Gracias.